Hola, mi nombre es Ochun Aler Inle y si es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida. Cáncer, en este mes de septiembre te traigo una tirada con 5 cartas del tarot egipcio, dándote un mensaje. Recuerda, es una tirada general, los consejos que de aquí tomes, que espero que te sirven. Bueno, estamos abriendo con las cartas de la amistad, a simple vista estoy viendo todas las cartas. Tienes que tener mucho cuidado porque las cartas te están diciendo cuidado con las amistades que tienes o cómo seleccionas tus amistades. De situaciones que puede haber espejismo, situaciones que estás pasando, que puedes atravesar y tienes que ser muy precavido en todo esto. Bueno, la primera carta te dije que era la carta de la amistad, representa tendencia a una relación con afecto o devoción. Es cuando las personas nos dedicamos a las amistades demasiado, le damos demasiada importancia a las amistades. Y aquí está sucediendo algo o te está avisando de algo que como que tú le estás dando demasiada importancia a esa amistad. Y dice que esta veneración que tú tienes o esta forma de tratar a las amistades como que tienes que tener mucho cuidado. Porque a veces como que entregas alma, corazón y todo a una persona y le entregas tu verdadera amistad y esa persona no es recíproca contigo o no te está dando lo mismo que tú estás entregando. Aquí esta carta está diciendo o la estamos asociando con la letra L y el número 4. Dice que puede ser una persona con tendencia a acuario regido por el planeta Urano. Es una carta que habla, según el tarot egipcio, que hay que tener cuidado, lo mismo cuidado con esta persona. Quizás el nombre de la persona que te haga la tradición empiece con una letra L y hay que tener en cuenta también los días 4 o sus múltiples. Puede ser 4, 16, así más o menos. Bueno, esto está simbolizado, la carta también simboliza o tiene relación con el amor puro o la entrega. Está diciendo como que hay posibilidades de encontrar una mano dispuesta a siempre ayudarte, pero esa mano dispuesta a ayudarte y cuando tú vayas a dar el paso firme, dice que como que va a pedir algo. Hay un interés detrás de esa mano que te está ayudando en el momento. Quizás te esté dando esa ayuda ahora, pero quizás más adelante pida algo de ti o exija algo de ti. Te está diciendo esta carta. Dice que aquí puedes salir triunfante de cualquier situación que estés pasando. Situaciones que quizás que tengas un desenfreno, un desequilibrio o algo en tu vida que no te deja avanzar. Dice que tengas fe en todo, que como que hay que mirar, si te das cuenta en los dibujos que están representando la carta, como que dice que hay que mirar con buen ojo y saber escoger lo que quieres o saber elegir lo que estás deseando. Aquí habla también que puede puede que por tu vida hayan pasado amistades que sean leales, lo que puede recibir apoyo de estas amistades, pero que dice que debes de confiar un poco con esas nuevas amistades que están llegando a tu vida. Porque la carta que le sigue, como te dije anteriormente, es la carta de la alucinación, dos cartas que están como que la amistad y la alucinación. O sea, hay que observar bien lo que estamos haciendo. La carta de la alucinación es como demasiado entusiasmo, demasiado júbilo por esta persona que estás conociendo o la persona que está llegando a tu vida. Puede ser amor también, como dije anteriormente, la carta hablaba de amor, un amor vago, un amor que no es que va a marcarte tu vida, pero si algo pasajero, quizás un encuentro con una persona y esta persona como que quizás te saque del paso o quizás esté alegrando el momento porque pasaste por una etapa difícil. Es decir, quizás hubo una separación o algo así por el estilo, está hablando esto. Es una carta que dice que no es para relación segura, pero que sí dice que quizás como disfrutar el momento y está relacionada esta carta con la letra N y el número 7. Aquí habla mucho, dice que es como crear lazos, crear vínculos, lo que está diciendo la carta, pero debemos reflexionar porque está diciendo la alegría está inundando nuestro corazón. Pero hay cosas que hay que hacer con cuidado, viendo por dónde pisamos, viendo por dónde nos estamos guiando, por ese camino que vamos para no equivocarnos. Si te estás dando cuenta, las dos cartas, la carta de la amistad y la carta de la alucinación, está el galgo, el perro o la esfinge esta que es del perro abajo. Como que hay que cuidarse mucho porque es como dos fieras o dos animales de la misma raza juntos, como que quizás puedan ser compatibles o que quizás pueda haber como una guerra de emociones. Y si te estás dando cuenta, la carta de la amistad, como que es una mujer lamentándose con sus manos en la cabeza y la carta de la alucinación es como una persona apoyada contra una pared o algo así. Como que hay momentos que pueden ser satisfactorios, pero puedes crear una pasión violenta. Es una carta que también habla de discusiones, que como que al final la pareja o el amor ese que estás encontrando, si no estamos refiriendo al amor, puede que funcione bien. Pero que al final como que termina la persona como disgustándose por algo, hay algo que no está machando, hay algo que no está funcionando, ahí no hay como una compatibilidad completa. Quizás al principio encontraste la persona y era muy amable o algo así y quizás cuando fue pasando el tiempo te fuiste dando cuenta de que todo lo que brilla no es oro o de que no era monedita de oro, como decíamos. También dice que hay prosperidad en los negocios, dice que se abren los caminos para un pequeño negocio, dice que hay una pequeña entrada, es algo que vas a obtener material, está hablando. La siguiente carta es la conjetura, dice que tienes que tener mucho cuidado con los chismes, sobre todo de vecinos. Cuando abras la puerta y te encuentres con los vecinos o mires los vecinos o te encuentres vecinos conversando sobre ti, hablando sobre ti. Dice que hay que tener la habilidad, adquirir conocimiento y habilidad de darle poca importancia a lo que poca importancia tiene. Está diciéndote esta carta, te está revelando. Dice que aquí hay el número dos, es muy importante para ti y dice que la luna es un planeta que está rigiendo en estos momentos a la persona. Quizás en estos momentos, en este mes de septiembre, las fases de la luna va a haber cambios emocionales. Es lo que está diciendo la carta. Dice que hay momentos de que la persona, como que le lleguen revelaciones de su futuro o que pueda tener sueños con revelaciones del futuro. Está hablando esta carta. También dice que es un momento de iluminación, que este mes va a ser de proyectos, de nuevas enseñanzas. Como que debes de subir tu espíritu. Quizás te estabas desconsolado frente a situaciones que te habían pasado en la vida o cosas que habían sucedido de imprevisto. Y dice que va a empezar a llegar poco a poco la alegría y te vas a encontrar como en presencia de parientes o familiares o algo así. Como que te van a prestar el apoyo emocional para tú poderte levantar de esta situación o lo que atravieses en este momento. Que siempre busques ese apoyo de la familia. Qué malabuena la que te ha tocado, pero es la que te ayuda o quizás la que te puede salir, sacar de alguna situación. Es lo que está diciendo la carta. También es una carta que hay que decir que hay que hablar con honestidad. Quizás si estemos pasando situaciones en la pareja o la relación y hay mentiras, pequeñas mentiras. Dice que hay que ser honestos y tratar de hablar la situación para que cuando... Esta carta está relacionada también con la última carta, que la última carta está hablando mucho de rivalidad. Dice que hay que tener mucho cuidado con los secretos que se guardan y las cosas y las pequeñas mentiras porque dice que pueden ser descubiertas. Es lo que te está avisando esta carta. Bueno, la siguiente carta es la avaricia. Simboliza básicamente acciones asentadas en cálculos ambiciosos. Quizás proyectos que tengas, no sé, algo que te hayas planificado para el futuro. O que quizás estés pensando en subir un escalón en la posición social que tienes, en tu trabajo. Puede referirse a muchas cosas. Aquí dice que es la necesidad del hombre de obtener ese poder, de llegar a la cumbre. Dice que no es malo. Esta carta no es que esté augurándote cosas malas o diciéndote cosas malas. Es como que, un ejemplo, la persona si como que se siente derrotada por algunas cosas o ha pasado situaciones y a veces como que uno se siente decaído. Esta carta es como dándote ánimo a que te levantes, que sigas adelante, que puedas triunfar, que tengas, que te des valor, que quizás si te dejo una pareja y no sé, esa pareja te maltrató o quiso hacer cosas o te hizo sentir mal o te hizo sentir menos. Como que levantes ese ego y vuelvas a levantar la frente y vuelvas a darte el valor que necesitas y siéntete lindo. Como que te quieras primero tú y aprendas a subsanar todas las cosas, a reparar ese corazón roto y sentirte espectacular. Porque esta carta es una carta que dice que hay grandes esperanzas, hay resultados positivos, que a veces las personas han sido egoístas, te han maltratado o quizás hayas atravesado por situaciones que la vida te haya dado golpes. Entonces dice que la vida siempre va a haber dificultades, pero que podemos mantenernos en el mismo puesto que estábamos, seguir adelante, trazarnos caminos y cosas nuevas para poder triunfar y poder hacer hacer lo que queremos. O llegar a la cima donde queremos estar posicionados, porque es una carta de posición, que es lo que está hablando. Si te estás dando cuenta, es la persona como que está trabajando con vasijas y como una cocina especie y se ve como a lo lejos, como entre sol y luna, como un eclipse. Es como una carta de renacimiento, a pesar de las situaciones, como que vuelves a renacer, vuelves a ser quien tú eras antes. Una estabilidad que es la que te está haciendo falta, es lo que está diciendo esta carta. Y estamos cerrando con la carta de la rivalidad. Es lo que te decía al principio, hay que tener mucho cuidado con las amistades. Porque dice que aquí hay como especie de una competencia de situaciones contradictorias. No es que la tirada completa sea algo negativo, pero te está aviso, es aviso de algo que puede suceder y tienes que tener como el bombillito, ese alerta. Te está diciendo la carta que estés alerta a las situaciones que puede presentarse con ese amigo que anteriormente te dijo que era con la letra L. Pero quizás aquí te está dando otra pista. La carta de la rivalidad está hablando del número 3 y la letra C y de un sagitario. Pueden presentarse esas dos personas. Estas dos personas que dicen que pueden ser amigos o enemigos, amigas o rivales. O amigos o rivales. Es lo que quiere decir esta carta. Como que hay que tener mucho cuidado con amistades traicioneras. Con las personas de doble cara, con las personas que por delante te sonríen y cuando dan la espalda te están clavando el puñal. Es lo que está diciendo esta carta. Aquí dice que la persona tiene destrezas y tiene valores que se ha creado. Que no dejes que las personas empañen todo esto. Es una carta que mediante la reflexión dice que ubicar a las personas en el momento justo. Dice que quizás puedas correr algún riesgo, pero que esto te va como que a posesionar. Dice que a llegar a negocios. Porque si ves, son como dos personas que están negociando. Negociando algo quizás en un trabajo, en cuestiones de amor, en cuestiones de una situación que se te presente con amistad. Dice que la persona se puede levantar de los golpes o de las caídas tantas veces como quiera. Porque la persona está capacitada y cáncer es uno de los signos que es del horóscopo que es muy luchador. Que el cáncer es una persona que aunque tenga derrotas o tenga cosas o le hayan sucedido o tenga situaciones en la vida desagradables. O haya pasado por momentos que le hayan hecho sufrir mucho, que le hayan roto el corazón por amor quizás. O lo hayan defraudado en amistades, siempre se levanta y siempre está buscando la manera de salir. La manera de negociar, la manera de obtener la estabilidad en su economía. Porque cáncer es uno de los signos que más esperanza o convive con esperanzas en toda su vida. Dice que cáncer también aquí es una carta que habla mucho de relaciones afectivas, de unificación, de sucesos de unificación que quizás puedan estar sucediendo. Quizás hay un viaje planificado o algo así por el estilo. Quizás recibas desaprobación de muchas personas de lo que tú estás haciendo o quizás te estén criticando porque quizás en estos momentos estés haciendo alguna actividad quizás de entretenimiento o una actividad en tu trabajo o una actividad en lo laboral. Porque se está refiriendo esta carta a lo laboral es como algún trabajo que estás desarrollando y quizás a otras personas no le guste o te tengan envidia por lo que estás haciendo. Y aquí dice que ellos no son jueces para deliberar lo que tú haces. Las personas que te observan solamente disfruta el momento, haz lo que te gusta, es lo que está diciendo esta carta. Y que la vida tiene que seguir y al que no le guste que pase la página y siga adelante. Es lo que está hablando esta carta. Dice que el destino está hecho para ti de una manera y que las cosas se están proyectando como tienen que ser. Tú adelante y olvídate de lo que digan las personas. Sigue tu camino, sigue brillando cáncer porque esta es una carta que dice que a pesar de las dificultades siempre vas a brillar y siempre vas a salir adelante. Y espero que para mí fue un poco difícil y nuevo porque esta es una tirada con las cartas del tarot egipcio. Nunca había trabajado con ella cáncer y te estoy agradeciendo enormemente por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar, de regalarte este pequeño horóscopo. Te estoy invitando que si no te has suscrito aún a mi canal, que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo. Que actives esa campanita de las notificaciones para que así sepas cada vez que subo videos. Y como siempre te digo, yo soy Ocho Nalair Inle y te deseo bendiciones para ti y para todos los tuyos.